Mecha, Chavo, Chavo, Mecha, you know ¿Quieres empiezar, hermano? 40 y 10 vueltas, hermano Empieza Mecha, responde Chavo Suena el beat de la final, hermano You know, you know Si no agitamos, hermano, esto no empieza, hermano, eh Si no agitamos, esto no empieza, hermano, eh Si no agitamos, esto no empieza, hermano, eh ¿Qué? Ajá Si la escritura se vea ¿Qué? Dale, 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 dale ¿Cómo estás, Chavo, hermano? Hace rato no nos vemos Me alegra que sigamos jugando en el mismo juego Me alegra que todavía no terminen estos duelos Y que todavía siga siendo bueno Hablo como persona, no como rapero Pues nunca me ganaste, nunca tuviste ese negocio Nunca lo prendiste fuego Soy el 10 de este tablero Tanto que la gente dice, ¿cuá? Y transformo esto en el teatro, Diego Dale, ah ¿Cómo lo ves, my friend? Eso es así, guachín Yo sé que vos tenés nivel Pero no lo sacás Preferís hablar de vos mismo Según vos es conciencia Para mí, egocentrismo Pero cada uno lo mira desde su portada Cada uno rapea lo que le da la cara Pero yo me agrando piola Porque hace tiempo te gano este clásico Soy la primera espina que crece en una flor de plástico ¡CAMPEO! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dale, dale! Y solo estamos en 3, 2, 1, chavos Te escucho rapeando y me pasa Que haces dos cosas a la vez Decís que el oso es egocentrilla Pero para vos expresarte es bajar a rapear a la plaza ¿En dónde vivís? ¿En el Olimpo? Acá en la tierra somos iguales pero pensamos distinto Gracias por reconocerme como persona Como rapero sigo evolucionando en mi instinto ¡Dale! No necesito mi instinto, no te preocupes Tampoco me estoy grabando A vos flores de madera que se terminan marchitando En la mano de aquellos que me la están cuidando No sé qué más ¿Querés que te dé herramientas para que me siga bardeando? Yo lo que hago es bardearme solo Porque al final termino evolucionando ¡Bien, bien! ¡Fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido, hermano! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué? Si la escritura me echan chavo, chavo, me echan, hermano Va a la vuelta, 40 segundos Empieza el chavo, responde, me echan Una hit de toda la gente, por favor, hermano Una hit de toda la gente, por favor, hermano ¡Ah! ¡Sí! Cuando revienta el beat Si la escritura se vea Me echan chavo, chavo, me echan ¡Ah! ¡GAME! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 Y a la tana Dice que no es egocentrista y yo no le creo Fíjate las veces que te pegaste el pecho y dijiste yo en el video O en todos los anteriores Mientras el chavo pensando en ravioles con video ¿Y qué va a hacer? La vida es underground No se puede rapear si te quedas pensando No se puede activar si quedas procrastinando No se puede ser humilde si se vive playando Dale, yo, de yo, de yo y de mi mambo Ah, el mundo es mucho más grande de lo que estás pensando Y los escenarios con hip hop real Son infinitos más allá de lo que estás pisando ¿Y qué me importa? Yo no soy colega Me siento humano Por tu rap no estoy representado A mí no me importa si la nace en Hawái Porque yo planeo que mi vieja escuche mis temas en todos lados ¡Cambio! Dale, 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 dale Si yo soy egocéntrico para decir yo que una compó tu sacote pasado Tres batallas hablando de vos Lo interesante es que nadie te preguntó Y mucho menos yo Tu vida la conozco No me parece extraño Das lástima con lo mismo ¡Hace más de cinco años! ¡Chavo! ¡Están chupando un huevo! Yo soy el que sale y el que pone garra Y porque quiero Y no por vos Y porque me respeten los putos de tu juego Sigo siendo humilde y juego en tu mismo tablero Y qué decir Que porque no como en la calle Porque no salgo en los flyers Porque me siento piola Estando en Buenos Aires ¡Estúpido! Algo que te partas Oye, que saca el permiso Para que muera en primera gorra Y no lo partas ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Hermano Hermano Un fuerte ruido para este rapper ¡Hermano! ¡Hermano! Mecha Choyo Choyo Mecha Final de la Cine Escritura ¡Hermano! Me acompañan todos a la cuenta de Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Réplica! Cuatro por cuatro Cuatro entradas Arranca Mecha Arranca Mecha Responde Chavo Y una jita de la gente Cuando revienta el beat ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? 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 Dale 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 ¿Qué? ¿Qué? Se lo damos en tres Uno ¿Qué? 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 Pensás que sentir amor hace que mi cuerpo duela Yo amo muchas personas, muchas están acá presentes fiera A vos no, porque hacés que no me quiera Dale, ¿qué necesitas? Que te agradezco porque formaste parte de la gente que para rapear acá pidió permiso Yo necesito que vos me agradezcas porque la plaza que vos rapeaste yo siempre limpié su piso Yo no te preocupes de que las competencias le puse pecho Dale, dale, dale Y solo vamos en 3, 2, 1 Yo te pido que me aceptes por en las compras haberle puesto pecho Ni por haber progresado, ni por haber levantado el techo Ni por haber generado un nuevo progreso Lo único que te pido es que no me incuques por haberlo hecho Dale Bien, 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 bien Dale, bien, 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 bien Y solo vamos en 3, 2, 1 Me echo siempre hablando del mérito personal Como si el hip hop lo fuese una búsqueda cultural grupal Mecha siempre hablando del que ganó ¿Pero qué ganaste? Le preguntemos acá, eres Juan A ver, que eres Juan, lástima que ya está muerto En el cielo compartimos virtudes de alma y de cuerpo ¿Qué te pasa? ¿Te pensás que mi rancho no aguanta? ¿Qué estoy haciendo en esta compra? Les cuido los puntos al raíz Escucha esta, Carlos Juan no se murió Carlos Juan no se murió Y ven en cada letra que cada uno escribió Carlos Juan no se murió, dejó la biblia del hip hop No aguanta un poco y para sus planes estoy yo ¡Aplausos, aplausos, aplausos hermanos! ¡Dale! 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 ¡You know! Terrible hermano, final de la Cine Escritura Pueden seguirnos como Cine Escritura CBA Y encontrar los videos en Cine Escritura CBA en Youtube Suscríbanse al canal hermano ¡You know! Ahora sí, me acompaño a todos hermano A la cuenta de 5 4 3 2 1 ¡Réplica! 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 ¡No, sí! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! Yo sigo en el under, metiendo mis florcitas, ya no sé, soy un fisur de mono y me estás ganando. No, no te ganas, no, porque seas un fisura, ni por todo lo que hayas hecho en esta cultura. No critico tu talento, tampoco tu crecimiento, pero fríjate, pero todo, háblame de este momento. Hey yo, no critiqué mi crecimiento, mientras tanto yo sigo creciendo. Ahora, tampoco esperes que todo el tiempo estemos arrodillados adelante de tu esfuerzo. Si quiero eso, escribo un libro, escribo un cuento, no quiero que brinda el mundo a mi esfuerzo. Quiero que vean mis pasos, los aprendan y los sigan construyendo. Y se lo vamos a hacer. Ya, 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 ya. Por eso estás rompeando, si no estás escribiendo. Yo quiero el mundo lírico pa' mi voz, solo el reconocimiento. Estoy rompeando y lo hago así, porque me sale del fondo de ver que es mi sentimiento. A mi no me interesa el reconocimiento, entenderlo, si voy a todos los eventos, si no me interesa el cuento. Te pensás que a Kiri y a Luana lo respeto, para mí son ancestros. Y estoy creciendo pa' que también tengan un sueldo. Una mano arriba que le pego al corte. Y una mano arriba que muevo por deporte Y una mano arriba para todos los que escriban Porque el freestyle no lo es, pero escribir es una poste Y que es una fuerte grada, pero no me jodas Estamos haciendo freestyle ahora Yo hago que freestyle se refiere de todo el raro Y no para que me tomen como broma Porque los tuyos van a ser que dices escribiendo Pagaburando en una tona Pero escuchás tu frase No respetás el freestyle No limpias el lugar donde se hace No respetás el freestyle como Viajando y diciendo Así es como tengo clases No me doy compañeros, si yo hago lo que quiero Mira el corte de mis dedos, hermanos de basurero ¿Qué te pensás? Idiotas, no son compas, tu rapa me aporta Limpia la cultura, hoy te salgo en una bolsa ¿Qué? Si me saltás en una bolsa Procurá que yo lo reviva y lo salga Tala con alambre Ponte el sol en la basura Yo no muevo basura y tengo olor a hambre Si te pienso nada, hambre Eso es así, nina Tienes olor a hambre Yo alma de mesa servida ¿Qué te pensás? Compartir mi comida Te doy el medio sándwich que me sobró del otro día El alma de mesa servida Solo se levanta pa' almorzar El que tiene todo servido Lo dice mi provecho Y no se manda a la cocina ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa rata? Este te me espanata Madafaka Me echa raca Arriba saca Seguro que almadas mata No me dice nada Si no se la honka Puta no puse la mesa Porque hace tiempo Yo construí la pata ¿Querés escuchar una rima con Madafaka? Yo también las hago en la calle Che pa' mí son más baratas Este me dice que es de manata Ey Checa mi alena A ver si el alma de mesa Un truco saca Un saco truco Es así tanado Pero hace años chavo Sigue siendo el mismo mago Eso es así, papá Te crees el mago del rap Y yo, MacGyver Desaparezco Estatuas de la libertad ¿Quién puede desaparecer el tonto de la libertad? Mi pregunta es esa ¿Cómo liberar a una ciudad que sigue estando presa? A la vez de bajar, por supuesto Yo sé viajar con la mente aunque no tengo presupuesto Si liberar a una ciudad que sigue estando presa Si criticar a los guachos que consiguieran un laburo trabajando desde su pieza Pulpo ¿Qué te pensabas que no sirven las empresas? Yo soy el único que maneja la mía Estoy en la cabeza Ey Dejás el pecho tranquilo No podés respirar Ey yo, ey yo De tanto golpear No de yo, yo Quiero que subís y bajás Arranquear a la plaza Porque no pasa esto Está bien, yo me la entiendo A mi pecho lo golpeo porque estoy contento Y la verdad es que no lo siento Yo no puedo respirar Ese es tu argumento ¿Quién es el que hace dos rondas? Necesita una vuelta de silencio Ey, escuchá Esto lo estoy sintiendo No tengo que hacer pecho por tu sentimiento Pero yo te pongo a mirar Nación a Chorafi Los guachos tienen el mismo sentimiento Y los guachos tienen el mismo sentimiento Por eso como no es tron Vivo rachando todo el tiempo ¿Qué te pensabas que eres los guachos? Yo soy un género Y te dame a mano Y acordes que soy el fucking tercer player ¡El tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Final de sin escritura Lo tenemos a Mecha y a Chavo El dinerón en la cámara Le guán, grau y sin ese de jurado Gente conmigo a la cuenta de 7 6 5 4 3 2 1 Mecha ganador De las que arranamos Fecha Gente, antes que nada Antes que nada Por favor Retírense en orden Primero los de arriba Los de abajo Vamos retirándonos al último Vamos de a poquito